Todo lo que aprendieron tendrán que llevarlo a la práctica. Donde cada experiencia es nueva. De cada acción es decisiva. ¡I need backup! Ahora, todo será diferente. Broke some rules. Disobeyed my order. You acted like a cop. Rocky Blue. Desde el viernes 3, 22 horas. Solo por Universal Channel.